Hola, ¿qué tal? Por fin arranco este curso de Photoshop básico para Superbloggers con ilusión porque la verdad es que lo tenía pensado hacer desde los inicios del blog, pero bueno, por falta de tiempo lo he ido retrasando y por fin hoy ya voy a hacer una breve introducción y pasaremos a la lección número 1. En esta breve introducción, ¿qué quiero ver? Bueno, pues quiero dejar claro para quién va dirigido este curso y qué contenidos vamos a ver dentro de este curso, como digo. ¿Para quién va dirigido? Pues es básicamente para cualquier persona que quiera aprender un manejo básico de Photoshop, aunque el título, por hacerlo un poco atrayente, pues lo he puesto curso básico de Photoshop para Superbloggers, no tienes por qué ser un blogger ni mucho menos un Superblogger para seguir este curso. Si lo tienes, es un blog perfecto. Si lo vas a crear en el futuro, lo tienes en mente, genial, pero no es necesario que lo tengas. Este curso te va, como digo, a dar un manejo de Photoshop que te va a permitir realizar otro tipo de cosas, por ejemplo, diseñar tus propias tarjetas de visita, diseñar unos carteles de publicidad para un escaparate si tienes un negocio más allá de Word, no sé, arreglar las fotos que te hagas por ahí con tu pareja o con tus amigos, hacer fotomontajes, en fin, todo ese tipo de cosas. No solo para los blogs, pero bien es cierto que yo inicialmente la idea que tenía de este curso era para que los bloggers podamos personalizar las imágenes y gráficos que utilizamos en nuestros blogs, sobre todo pues hablando de la cabecera, del logotipo de la cabecera, de las imágenes en los widgets, en el sidebar o alguna que se pueda meter en el putter, las imágenes que metes en el formulario de suscripción, pues todo eso poder personalizarlo con imágenes propias creadas en Photoshop. ¿Qué vamos a ver en el curso? Pues te voy a decir así de corrido y para no entretenerte las siete lecciones que vamos a ver en el curso. La primera, la de hoy, se llama análisis general del interface de Photoshop, lo que es el analizar un poco por encima el entorno de trabajo. La segunda será tipos de archivos, resoluciones y modelos de color, una clase teórica pero fundamental de asentar esas nociones y esos conocimientos porque si no, no vamos a luego a ningún lado. Si creamos el documento y lo empezamos ya mal, pues no iremos a ningún lado. La tercera lección será el trabajo con capas y las herramientas de selección. Las capas es lo más prioritario y fundamental de aprender y manejar bien en Photoshop. Si sabes utilizar las capas, como veremos, puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Sin eso, andarás perdido. En la clase número 4 veremos las tipografías y las herramientas de texto. También muy importante, obviamente, manejarse, saber cómo instalar nuevas tipografías y con qué paletas y herramientas controlar la edición del texto en Photoshop. En la lección número 5 hablará de ajuste y tamaños de imagen, bueno, pues para ver un poco todo el tema más del tamaño del documento y otro tipo de ajustes que tiene la imagen y la diferencia entre lo que es la imagen en sí y el documento de Photoshop. Una sexta lección con las opciones de fusión de capa y los filtros. Y cuando lo trabajemos veréis que puede parecer algo similar o parecido pero que en realidad son dos cosas distintas. Y luego, una última lección para ver unas herramientas, ya no sé si decir avanzadas, pero si unas herramientas muy útiles a la hora del manejo, pues como pueden ser el zoom, las líneas guía o algunos atajos de teclado que os diréis que si los utilizáis, pues al final se ahorra bastante tiempo. No son herramientas avanzadas y también quería aclarar que lo de curso básico no quiere decir que se vayamos a ver cuatro cosas sueltas y te vayas a quedar muy en la superficie. De Photoshop vamos a ver cosas más a fondo, pero lo que quiero decir con básico es más bien que voy a intentar extraer los conocimientos y las herramientas de Photoshop que a lo largo de los años que yo llevo utilizando lo considero que son más útiles. Y es muy sencillo porque al final es tan fácil como ver qué utilizo y qué no utilizo en el día a día del trabajo con Photoshop. Es un programa muy extenso pero hay un montón de cosas que son para usuarios más avanzados y para hacer otro tipo de retoques fotográficos que no vienen al caso para lo que pretendemos hacer. Lo que pretendemos hacer, como mostraré en la lección número 1, como ejercicio práctico a lo largo de este curso, es un logotipo propio que nos sirva a modo de cabecera en un hipotético blog, en la parte de arriba lo que pondríamos, pues hacer ese logotipo desde cero. Cómo preparar el documento de Photoshop, cómo darle la resolución correcta, en fin, y cómo crear los textos, traer alguna imagen que traeremos de logotipo y todo eso lo iremos viendo. Nada más, no me quiero extender más en la introducción, vamos sin más adelante con la lección número 1 para ver el análisis del interface general y el entorno de trabajo de Photoshop. Gracias, un saludo. Ah, una cosa, lo pondré al final del vídeo, pero no olvides suscribirte si no lo estás ya al blog para no perderte ninguna clase porque intentaré que sean bastante seguidas y a lo mejor, bueno, puedes volver cuando quieras al blog para verlo, pero si estás suscrito día a día a través de, te mandaré un email con el enlace a la lección siguiente a la clase que corresponde, ¿de acuerdo? Ahora sí, muchas gracias, un saludo. Bien, vamos como decía con la primera lección, no la voy a hacer muy extensa porque ya incluye la introducción, simplemente vamos a ver el interface o el entorno de trabajo de Photoshop. También decir que en el post o en la propia descripción del vídeo dejaré un enlace a la descarga trial o de prueba del Adobe Photoshop, ¿vale? Porque no todos tenéis por qué tenerlo, es un programa que, digamos, originalmente es de pago, luego cada uno lo tenga por los medios que los tenga, responsabilidad individual de cada uno, ¿vale? Pero obviamente no puedo incitar a que lo descarguéis por medios que no sean los de pago, os dejaré por lo menos para que el que quiera pueda tener el enlace ahí a la versión trial de descarga de Photoshop, de prueba, digamos, de 30 a 10. Bien, aquí tenemos el entorno de trabajo de Photoshop y vamos a ir por lo básico viendo los menús, las barras de herramientas y las ventanas o paletas que se abren. Bien, hay tropecientas, 57.000, yo os voy a enseñar las más básicas y las que, bueno, siempre digo la palabra básico, pero como digo, son las más funcionales, ¿vale? Las que merece la pena utilizar y las que al final en el día a día yo utilizo y son las que se utilizan. Bien, como todo programa en la pestaña de archivo, pues tenéis lo mítico, ¿no? Bueno, para abrir un archivo nuevo, abrir uno que ya tengáis creado, abrir recientes, en fin, salir y luego hay otra serie de opciones que no vamos a ver porque no vienen al caso porque son, ya digo, más avanzadas. Lo que voy a hacer ahora es abrir un documento nuevo para que cuando navegue por estos menús de aquí arriba no me salgan todas las opciones en gris o desactivadas porque no puedo aplicarlo y no tener ningún documento abierto. Entonces voy a abrir uno por eso. No le voy a poner título ni le voy a tocar nada. Ahora, en otra lección veremos los tipos de resolución que vamos a modificar aquí, perdón, el tamaño en píxeles y la resolución en píxeles por pulgada, los modelos de color y todo lo necesario para saber tenerlo de una forma idónea, ya sea para un documento para ver en pantalla o para que luego resulte impreso en una reprografía o en una imprenta. Pero ahora no es el caso que nos atañe, solo voy a crear un documento para que, como decía, para que cuando yo ahora vaya a abrir estas paletas me saldrían en gris si no tuviera un documento abierto. Vale, de hecho muchas me aparecen en gris porque no tengo nada, ni una capa, ni ningún elemento, pero para lo que nos vamos a ver nos sirve. Bien, como decimos, archivo nuevo y abrir no tiene más misterio, esto no vamos a perder tiempo ahí. Bien, en la pestaña siguiente de edición tenemos por lo mítico de deshacer, cortar y pegar, como los atajos de teclado y la herramienta es rellenar y contonear, sí que las utilizaremos en el curso y sí que las veremos. Por ejemplo, si yo tengo esta capa y voy a hacer ejemplos sin entrar a fondo, pero para que vayáis viendo, por ejemplo, si tengo un recuadro seleccionado dentro de esta capa que tengo en blanco, esta edición de rellenar nos sirve para seleccionar el color frontal o seleccionar de negro, por ejemplo, y lo rellena de negro. O lo que os decía la herramienta de contornear nos dice que podemos contornear, por ejemplo, de este color y de un ancho de 4 píxeles, le doy y esa selección la contornea y hace una especie de filete de contorno. Vale, las veremos más en profundidad trabajando, como digo, con los ejemplos prácticos. Luego sí que es verdad que tiene estas herramientas de transformar, a ver, vale, no me deja porque esto la tengo como capa como tal, ¿no? Vale, segundo, vamos a crear otra capa en un momento para tener aquí un elemento verde que yo pueda mover, vale, esto. Entonces, ahora sí, se activan las opciones de transformar. Esta paleta sí que es importante porque aquí podemos cambiar el tamaño, rotar, hablamos de tener un elemento, ¿de acuerdo? Voy a intentar ir más por partes que pueda. Si yo tengo este elemento en esta capa 1, encima de la capa 0, tengo este elemento. Entonces, en edición transformar, puedo escalarlo, puedo rotarlo, sesgarlo, distorsionarlo, darle perspectiva, deformarlo, rotarlo, voltearlo, todas estas opciones. Lo que yo utilizo, y lo veremos practicando, es con el control T, de transformar, salen aquí los estos, entonces yo ya puedo escalarlo, distorsionarlo. Si pulso la tecla de mayúsculas mientras hago esto, no distorsiono la proporción. Si me pongo en el borde, en un vértice, perdón, cambia y puedo rotarlo. Si pulso el Shift, lo rota en ángulos, digamos, de unos grados determinados para rotarlo 90 grados, 45, en fin. Se pueden hacer un montón de cosas. Luego los pinceles, y eso no vamos a entrar a verlo. Y de este menú, pues prácticamente no vamos a tocar nada. Aquí hay preferencias generales de ajuste, pero en realidad, si no las tocamos, mejor porque podemos cambiar algo que luego nos trastoque todo el programa. Bueno, vale, en la pestaña de imagen, como digo, lo estamos viendo todo un poco muy por encima, ¿vale? Porque luego es en la práctica cuando se aprende, yo no sirve de nada. Seguramente simplemente con esto que he hecho, de crear una capa y transformarla, ya alguno ha dicho, espera, ¿a dónde vas? No es el objetivo ahora de entrar al detalle ni de que aprendas a crear una capa ni a rotar un objeto, sino que simplemente es que veas un poco por dónde andan de todos estos menús ese tipo de cosas, para que tengas una idea general, ¿vale? En la siguiente pestaña, que sería la de imagen, es la que controla los modos de color, RGB y CMYK, entre otros, pero fundamentalmente vas a manejar estos dos, escala de grises para que todo sea en blanco y negro y PSM no sea el archivo. Y luego, esta siguiente pestaña de imagen, ajustes, tiene un montón de opciones que sí que son muy interesantes, porque tenemos de brillo y contraste, los niveles, la intensidad, el tono y la saturación del color, el equilibrio de color, bueno, hay un montón, ¿no? Invertir, posterizar, umbral, en fin, lo veremos un poco, no todas, luego ya es trastear, pero veremos las fundamentales, ¿no? Por probar alguna, por ejemplo, si yo pulso en brillo y contraste, teniendo seleccionada la capa 1, que es este recuadro verde que he creado, pues lo que yo hago es con estos selectores modificar el brillo de ese objeto que está en esa capa o el contraste, en este caso, como el contraste no se aprecia mucho porque es un color plano, ¿vale? Si tuviéramos una fotografía se apreciaría más. Después, bueno, los niveles, las curvas, como he dicho, hay un montón aquí de opciones, si invierto, invierte el color, el color invertido del verde es el rosa, vale, tamaño de imagen, esto sí es muy importante que conozcáis dónde está esto, ¿por qué? Porque esto es lo que hemos configurado al principio, luego se puede modificar. Hemos creado una imagen, bueno, que por defecto, como había estado antes practicando con la imagen de la cabecera, mide 940 por 160 píxels, esto traducido a centímetros es 33 por 5, lo cual a mí no me preocupa para cuando estoy trabajando para crear, por ejemplo, que vamos a hacer una cabecera para un blog, pues voy a verlo en pantalla, a mí me preocupa el tamaño en píxels, ¿vale? Pero si fuera para imprimir y yo tuviera que tenerlo a 300 puntos por pulgada, pues sí que me interesarían más que los píxels el tamaño, imaginaos que yo digo, no, es que yo quiero enseñar un documento que tenga tamaño A4 en folio y que sea óptimo para imprimir, pues entonces tendré que darle 300 y aquí asegurarme que mida lo que tiene que medir en este 4, 29,7 por 21, que es el de un folio. He quitado esta opción de restringir proporciones para que me deje poner lo que yo quiera en las dos casillas de ancho y alto. Si tienes pulsado el de restringir proporciones, mantiene esta proporción actual que tenemos del documento, es decir, que ahora tiene un alto de 5 centímetros, ¿no? 5,64. Si yo le cambio y le digo que de alto tenga 21, automáticamente me calcula cuánto es el ancho. No me interesa si lo que quiero es un tamaño exacto de folio que tenga 21 de ancho por 29,7 de alto a 300 puntos por pulgada. ¿Veis que cuando cambio los píxels arriba la resolución de píxels por pulgada? Obviamente arriba se cambia la resolución en píxels. Esto ahora pesa un montón porque tiene un montón de píxels porque si una calidad para imprimir necesita, pues eso, para la redundancia, más calidad. Entonces, si yo le doy OK, ¿veis el tamaño del documento como ha cambiado? Vale. Esta paleta, como digo, muy importante para cambiar cosas. Esto, como habéis visto, cambia la imagen y el documento en sí mismo. Y a la vez, obviamente, escala de la misma manera, amplía o reduce los elementos y las capas que tengamos en ella, como en este caso solo tenemos esto. Si lo que queremos es, por ejemplo, mantener el tamaño de este elemento gráfico, pero modificar el lienzo que se llama, lo que es el documento, solo el fondo, tenemos la siguiente imagen que es el tamaño del lienzo. ¿Vale? Entonces, aquí yo tengo que esto mide, bueno, lo podemos poner en píxels o aquí en las escalas de medida, 940. Imaginaos que digo, vale, esto está bien de ancho, pero de alto, no quiero que mida 160, sino que quiero que mida 500. ¿Vale? Pues yo aquí le pongo 500. ¿Veis? Y el tamaño del documento se modifica. ¿Veis que no se ha modificado la capa 1 que tiene esto verde, ni la capa 0 que tenía este fondo blanco con el tamaño inicial? ¿Vale? Si yo ahora quisiera que este fondo blanco, que al final no es un fondo, es un elemento de capa más, tuviera ese ancho, pues tendría que ir a transformarlo, como decía antes, control T, y les tiro de aquí, y les tiro de aquí. ¿Vale? Manejar Photoshop es sencillo cuando se sabe, como habéis visto ahora mismo, lo difícil es, o lo que merece la pena el trabajo y el tiempo, es aprender el cómo y el cómo se hacen las cosas y el dónde están las herramientas, ¿no? Vale. Vamos a seguir viendo... Este panel de imágenes es importante, como digo, de igual forma, si queréis rotar todo el documento, tenéis aquí para rotarlo 90 grados, hacia un lado o hacia el otro, pues se rotaría. Si lo queréis rotar solo unos grados en la rotación arbitraria, podéis decirle, por rotamelo, solo 15 grados, y se rota así. Claro, se rota lo que es la imagen, el documento tiene que seguir siendo una forma, digamos, rectangular, y como la estáis viendo, lo que rota es el contenido, ¿vale? La imagen. Luego, vamos a ver... Esto es para voltear lienzo horizontal y vertical. Esto, con este tipo de imagen que tenemos aquí, ahora mismo no lo vais a saber diferenciar, pero si yo, por ejemplo, escribo aquí un texto... Vamos a ver, un segundo, para que entendáis lo que significa la diferencia entre rotar y voltear. La imagen, como veis, va rotando. Pero, no es lo mismo que si yo lo quiero voltear, hace lo que se llama el espejo. Si yo lo volteo horizontal, mira para el otro lado. Si lo volteo vertical, hace el reflejo en vertical, ¿vale? Esa es la diferencia. No es lo mismo rotar la imagen que no cambia... Le he puesto un texto para que veáis que no cambia la orientación, no hace el espejo, es con lo de voltear lienzo. Más cosas. De aquí no voy a ver nada más de esto, porque si no se va a hacer esto muy extenso. Voy a intentar que los vídeos sean de aproximadamente, aproximadamente 30 minutos cada lección. Vamos a ver el menú de capa. Ahora, en esto entraremos al detalle en la lección de trabajos con capa, porque es que es fundamental, o sea, sin manejar bien esta paletita que tenemos aquí de capas, saber muy bien dónde está cada cosa, porque si yo ahora muevo el ratón, se mueve el texto y no se mueve este recuadro, eso que te hace tan básico es lo fundamental de verdaderamente de Photoshop y con lo que la gente se vuelve loca, porque de repente aplico un filtro, un efecto, recorto, y se aplica a una capa y no a la otra, bueno, hay que tener muy claro siempre qué capas estamos a seleccionarlo, cómo combinarlas, qué nivel de transparencia tienen, lo veremos en la lección de trabajo con capas, el detalle. Aquí simplemente que sepáis que aquí está la pestaña o el menú de las capas, que yo, si te digo la verdad, la verdad es que apenas utilizo, porque directamente trabajo aquí, en la paleta de capas, pero bueno, aquí podemos crear una nueva capa, igual que la podemos crear en este botón de aquí, que no tiene más, ahí se ha creado, o borrarla. Lo mismo puedo hacer aquí, eliminarla, etc. Aquí están las opciones, a ver si hay alguna, el estilo de capa, lo mismo es que todas estas opciones las vamos trabajando, que se pueden hacer directamente aquí, sobre esta capa pulso el botón derecho, y tengo las opciones de fusión, igual que las tengo aquí. Nueva capa de relleno, en fin, este es el tipo de cosas que os decía con lo de que no es un curso de Photoshop avanzado, porque no se pretende aprender las máscaras vectoriales, las máscaras de capa, las máscaras de recorte, todas las cosas que son muy, muy avanzadas para hacer tipos de gráfico, pues no sé cómo deciros, a nivel, te digo, muy profesional y con un nivel de retoque de fotografía muy amplio, no es lo que se pretende, ¿vale? Organizar capas, traer al frente, de hacia delante, de hacia detrás, pues mira, es un ejemplo muy práctico para que veáis que merece más la pena aprender a utilizar la paleta, ¿no? Para que voy a venirme aquí a traer al frente, si yo simplemente, si quiero poner el texto, ahora mismo está detrás de esa capa 1 que contiene rectángulo verde, si lo quiero que se vea por encima, no hace falta que venga aquí a capa a organizar las capas, pincho en texto, lo arrastro por encima, y ya sube el nivel, sube por encima del nivel de capa 1, que ya lo tengo por encima. Tan sencillo y tan complicado como eso. Así que esta ventana de capas, esta menú de capa, como digo, lo vamos a, que sepáis que está, pero vamos a manejarlo más con la paleta. Lo mismo con la menú de selección, lo que vamos a utilizar más de herramientas de selección van a ser las herramientas que están aquí de rectángulo, o esta, o la varita mágica, y los controles de teclado tipo control A, que hace que se seleccione todo. Por ejemplo, si veis aquí la línea apunteada, ahora mismo se ha seleccionado todo, o control D, de seleccionar. Ahora se ha quitado la selección, pero poco vais a venir a la herramienta de selección. Perdón, me había saltado la de texto, que al final es un poco lo mismo, aquí tenéis herramientas de texto que yo apenas he tocado en la vida, por eso tengo aquí abierta la ventanita de carácter y párrafo, porque aquí puedo decir la alineación del texto, fundamentalmente, y luego en carácter la tipografía. La tipografía que escojo, el estilo, si es normal, le grita, cursiva, el tamaño, el tracking, el kerning, bueno, eso no hace falta que lo conozcáis, pero bueno, trabajando os explicaré un poco que es el tracking y el kerning. Y con esto, como digo, con la ventana, igual os confunde un poco, porque bueno, estas ventanas aparecen, en el mío no aparecen. Voy a saltar directamente a esta pestaña de aquí arriba, que pone ventana, ¿vale? Y aquí veis que tenéis las paletas que podéis sacar. Yo siempre saco capas y carácter. Normalmente en carácter va incluida esta de aquí abajo, de párrafo. Como veis, aquí están dos pestañas. Esto es un grupo de paletas, con la paleta carácter y la paleta parra. Lo mismo esto. Esto es un grupo de paletas, que por defecto viene la paleta capas, la paleta canales, que yo apenas utilizo, no vais a utilizar, y la paleta de trazados. Esta sí que la veremos un poco, aunque sea por encima, pero la veremos para las herramientas de selección. Son las dos fundamentalmente que yo utilizo, ¿vale? La paleta de capas y la ventana de carácter con parra. Pero que sepáis que aquí en ventana podéis sacar diferentes. Por ejemplo, yo que sé, vamos a ver, quiero sacar la ventana de pincel, por ejemplo. ¿Veis? Pues te sale una ventana aquí con un montón de opciones del pincel. Es lo que yo te digo. Yo esto prácticamente no lo utilizo, así que en este curso básico no vamos a entrar tan en profundidad para ver eso. Vale. Texto, selección, filtro. Los famosos filtros. Estar aquí. Y yo en este caso sí utilizo el menú para aplicar los filtros. Ojo, hay que diferenciar. Lo voy a ver, voy a hacer en lo, que lo veáis muy rápido. Una cosa es las opciones de fusión de la capa y otra cosa son los filtros, aunque a veces puede parecer lo mismo. En las opciones de fusión, yo tengo aquí el bisel y relieve. No sé si se aprecia, sí, ahí se aprecia en el texto. El bisel y relieve. Opciones como ponerle una sombra al texto. ¿Vale? Lo estáis viendo ahí la vez que yo modifico. Vais viendo ahí el efecto que se aplica. Ponerle una superposición de degradado. ¿Vale? Ahí se van aplicando estos, que al final son como filtros, porque son, digamos, cosas que afectan a la capa, al contenido de la capa, pero no son filtros como tal. Los filtros son otra cosa. ¿Los filtros qué son? Pues, por ejemplo, que tenemos este texto. Voy a hacerle más grande para que se aprecie el filtro mejor. Y yo ahora le pongo aquí la carpeta de filtros y tengo filtros de desenfoque, de distorsión, y dentro un montón de ellos, de enfoque, de estilizar, azulejo, relieve, solarizar, viento, interpretar. Obviamente no los vamos a ver todos, pero esto ya podéis trastear hasta que os aburráis de ver efectos que tienen, efectos de filtros. Pixelizar, fragmento, grabado, puntillista, ruido, vídeo. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Por ejemplo, pues, los más vistosos artísticos, quizás, o yo qué sé, vamos a ver, distorsionar, experimentar, molinete, a ver, por ejemplo. Bueno, veis un vistas previas, así que, cuando eso no hace falta aplicarle del todo para ver lo que hace. A ver, yo qué sé, quiero hacer uno, por ejemplo, que se vea, que se aprecie el cambio de lo que me ha esferizado, el texto. Por ejemplo, pinceladas. Este no ha hecho mucho. Vamos a ver uno que se note. Bueno, uno de desenfoque, por ejemplo, el desenfoque gaussiano, que es muy típico para poner elementos en segundo plano. Pues yo con este desenfoque gaussiano, veis, como desenfoco lo que contiene esa capa. ¿Vale? Pero quería yo aplicar alguno a lo mejor de... Estar contorno, azulejos, bueno, por ejemplo, ahora está azulejos. ¿Veis? Efectos, efectos y más, es que es probar. Yo no suelo abusar de ellos, porque al final, para una cosa muy concreta y muy clara, que sepas qué quieres hacer y conozcas el filtro, pues te puede venir bien. O de repente, pues lo que veis, algún tutorial por ahí de cómo convertir una imagen a, pues eso, a carboncillo o a... Pues vale, pues pueden estar bien. Que sepáis que son desde la ventana de filtros y que tenéis aquí tropecientos y más. Luego, en la ventana de vista, pues yo tampoco la utilizo mucho. Para la que utilizo este menú, sobre todo puede ser para... pues para activar o desactivar las reglas, que veis ahí las reglas, vista, reglas, son lo que te permiten sacar las líneas guía. Vale, entonces sí que lo utilizo para eso, aunque luego con el atajo de teclado control R de reglas, también las puedo quitar y poner. Pero bueno, a veces sí que vengo aquí y sobre todo porque aquí está lo de bloquear guías, para que una vez que las tengas colocadas, luego no las muevas tú por error. Es decir, si has colocado 40 líneas guía y están ahí como tú quieres, pues las puedes bloquear desde aquí. Crear una guía nueva en una posición exacta, por ejemplo, vertical, insert, pues ahí si tienes un documento muy premaquetado en papel y lápiz, pues también puedes crear líneas guía desde ahí. Sobre todo eso, manejo este panel para las líneas guía y las reglas. Y para poco más, como antes hemos visto aquí, las ventanas que sacan por aquí y luego la ayuda del Photoshop. Vale, si queréis hacer la ayuda, echar la ventana. Vale, ¿qué más vamos a ver del entorno de trabajo? Como os decía, esto es todo lo de arriba. Aquí tenemos, obviamente, el área de documento. Las paletas que saquéis serán paletas flotantes. En este caso tenemos la de capas y la de carácter. El documento. Y luego aquí a la izquierda siempre tendremos la barra de herramientas. La barra de herramientas tiene primero, esta sí que la vamos a ver, ahora un poco. La barra de herramientas de mover, que es este primer icono, pues si tengo esta capa de texto, pues como estáis viendo que vengo haciendo, pincho y arrastro y muevo el contenido de una capa. Aquí lo muevo, lo ajusto a esta guía. En fin. Luego, las herramientas de selección, entraremos más al detalle, ¿vale? Solo quiero que las veáis ahora que están por aquí. herramientas de marco rectangular, de elipse, de filas, herramientas de selección que puedo ir picando para seleccionar así, hacer este tipo de selección. O a mano, con la herramienta lazo, puedo ir picando y arrastrando, hacer una selección así. ¿Vale? Dependiendo de cada caso que necesitemos. Luego esta herramienta que antaño yo la utilizaba mucho, ya no, la herramienta lazo magnético, lo que hace es que va va poniendo, digamos que reconoce los cambios de color y la medida de lo posible se ajusta. Tú le vas moviendo despacito. Esto es mucho más más fidedigno, digamos que si yo intento con la herramienta lazo seleccionar algo como esto, pues me va a quedar una chapuza porque no tengo pulso. ¿Vale? Y no está ajustado. Sin embargo, con el lazo magnético, como reconoce el borde, si paso despacito, veis que va poniendo nodos de selección y entonces con esto, de una forma más rápida, sí que puedo seleccionar justo esto. Para los que seáis muy novatos en Photoshop, os he dicho, hostia, esta es la herramienta que voy a utilizar siempre. Pues no, porque es bastante bastante mala y cosas mucho más más útiles para seleccionar como por ejemplo la varita la varita mágica que como se nos lo indica es mágica y nos facilita mucho el trabajo. ¿Por qué? Si yo quiero seleccionar, por ejemplo, lo que está dentro de la esto de la O arriba, tengo las opciones y selecciono la de continuo, me va a seleccionar, ¿veis? Todo para que lo veáis me va a seleccionar esto y dentro de esta capa que estoy de texto, si le quito el continuo, me va a seleccionar todo lo que reconozca donde yo pincho, lo que hace es seleccionar por color, ¿vale? Perdón, que es que a veces se me olvida que yo ya lo sé y tengo que ir por partes. Lo que selecciona la varita mágica es la varita mágica cuando pincho es por color. Entonces aquí en esta capa texto va a seleccionar en este caso este verde. Si yo le pincho selecciona todo. Cuando yo quiera seleccionar solo esta letra T le pincharé en contiguo y es decir que reconoce donde llegan los límites de ese color desde dentro de donde pincho. Por eso si pincho aquí reconoce todo esto pero no no reconoce las otras letras porque ya tiene que estar en contacto. A ver si me explico mejor. Si yo por ejemplo imagínate que yo tuviera esto así ¿vale? Si yo pincho ahora dentro de la T me selecciona esto también. ¿Por qué? Porque sí que puede traspasar. Eso es lo de contiguo. Yo a veces digo lo de continuo porque lo entiendo mejor ¿no? Es que el color por donde continúa la masa de color. Perdón. Le daban por teléfono las cosas de grabar en directo. Bueno y eso en cuanto a las herramientas de selección. Tenemos aquí la herramienta de recortar que es bastante útil también porque de repente pues bueno depende de para lo que queramos imagínate que me quiero quedar con con esta parte. Pues hago de aquí y me quedo con con ese área de trabajo solo. La herramienta recortar. Se me está olvidando quizás comentar que cada vez que seleccionas una herramienta arriba se se ponen una una serie de de opciones en esta barra ¿no? Yo es que la verdad es que no no las utilizo mucho bueno perdón no las utilizo mucho ¿no? sino que la depende de la depende de la herramienta saldar unas opciones más útiles o o menos. Entonces por ejemplo en la de recortar que hablamos ahora pues si yo quiero que quede a un tamaño exacto el recorte que yo haga de 600 píxeles por ejemplo por 400 píxeles pues pues sí pues sí que es útil porque yo sé que ahora recorto esto de esta manera y no sólo lo recorto sino que a la vez si vengo a imagen tamaño de imagen que lo habíamos antes esto mide 600 por 400 píxeles pues por ejemplo ahí sí ha sido útil utilizar esas herramientas o en la varita mágica para lo de para lo de continuo o no es muy útil para la tolerancia la tolerancia en la herramienta lo veremos significa que cuando hay un degradado de color cuántos matices tolera hasta donde selecciona lo veremos no lo voy a explicar ahora lo veremos en las herramientas de selección tenemos la herramienta cuenta gotas esto para qué sirve para seleccionar un color concreto del documento que tengamos si por ejemplo tenemos estos dos cuadraditos que vemos aquí se llaman color frontal y color de fondo vale los puedo alternar y ahora pasa el blanco el color frontal y este verde pistacho el color de fondo si yo quiero seleccionar tengo este blanco de color frontal por ejemplo y quiero seleccionar este verde concreto para que sea mi color frontal pincho en el cuenta gotas y ahí se ha cambiado este color para qué sirve estas cosas pues por ejemplo imagínate que yo digo es que quiero seleccionar este texto pintarlo de este mismo color bueno pues yo antes a lo mejor tenía esto así selecciono con el cuenta gotas ese verde y entonces ahora ya puedo rellenar esta selección con el color frontal y se rellena de ese de ese verde que también obviamente pues puedo venir y cogerlo cogerlo a mano un verde pero bueno para ser exactos el cuenta gotas coge el color exacto que queramos de la pantalla aquí tenemos más herramientas de clonación que veremos clonación significa que coge unos píxeles y los pega en otro sitio esa es la clonación esto dices pues vaya tontería vais a ver esto pues no con esto y gotas herramientas eso es con lo que se retocan las imágenes cuando se quiere limpiar por ejemplo una cara si yo aquí tengo un grano una imperfección pues lo que hacen es coger un cachito de al lado y lo pegan encima y luego obviamente con herramientas de desenfoque de difuminar pero esto es lo que lo que hacen cogen de un sitio que está bien y pegan en otro que es lo que quieren tapar digamos de un área similar de píxeles con este tipo de herramientas la herramienta degradado como su propio nombre indica pues lo que hace es hacer un degradado selecciona los colores que quieras lo veremos viendo herramientas de relleno y puedes puedes hacer los degradados con esto herramientas de esto lo que hace esta herramienta es lo de desenfocar así un poco a mano no la utilizo mucho esta sí la herramienta de sobre exponer y sub exponer es para aclarar y oscurecer no sé si se aprecia mucho porque esto depende de la dureza y la exposición que tengamos esto aclara y esta otra oscurece voy a ponerlo para que se pueda y esta otra oscurece esta se la suele utilizar en retoque en retoque digital de imágenes y que se utiliza mucho estas dos esta es la herramienta trazado que las veremos en la herramienta de de selección ¿vale? porque esto es como que seleccionas con curvas vectoriales y esto la diferencia de esta herramienta con esta otra que veíamos aquí de rectángulos o de lazo es que cuando yo convierto este trazado esto es un trazado veces cuando yo convierto esto en la pestaña trazados con esta opción a una selección es que esta selección es mucho más limpia y mucho más más nítida no hará nunca un efecto sierra en los bordes sino que esto aunque no lo parezca si yo ahora selecciono por ejemplo aquí otro color creo que otra capa este borde hombre aquí si me acerco a hacer este zoom si veis los píxeles ¿no? pero es bastante más limpio que si yo que si yo selecciono con esta herramienta ¿vale? para depende de que de que tipo de efectos y de trabajos pues es importante tenerlo en cuenta la herramienta de texto fundamental ¿cómo creo un texto? pues se pincha aquí en texto pinchas en en el documento y escribes luego ya es cuestión de seleccionar el texto y con esta paleta o con las herramientas que aparecen arriba por tener seleccionada la herramienta texto seleccionar la tipografía ¿eh? vamos a cambiar la tipografía si es bold tamaño que queremos el color ¿vale? la alineación vemos que se ha centrado el texto y lo que sea ¿vale? aquí y en esta paleta y aquí con el párrafo para la alineación esta herramienta de puntero ya no ya no la utilizo de selección de bueno es para selección de trazado o selección de directa no lo utiliza esto en teoría es para moverse pero se supone que es que ya no lo utilizo hay herramientas que vienen como de versiones anteriores y la verdad ya no utilizo y esta es la herramienta de zoom que está bueno pues sí obviamente lo que pasa que yo me veis que hago zoom y no lo utilizo es porque utilizo los atajos del teclado ¿vale? con el control el más y el menos control más hace zoom control menos hace menos zoom ¿vale? pero es lo mismo que esto esto sería el control más hacer clic y con el alt pulsado haces menos menos zoom o más zoom lo mismo con el control más y el control menos y esto es lo que os decía el color frontal y el color de fondo esto es para cosas de máscaras y tal que no vamos a ver y bueno ya llevo 35 minutos de grabación más la introducción será unos 40 creo que lo vamos a dejar aquí este es el entorno de trabajo de Photoshop menú superior herramienta barra de herramientas cuando seleccionas una tienes opciones arriba y también tienes aquí las ventanas o perdón las paletas que hayas sacado y ventanas de trabajo que como digo recomiendo mínimo estas dos para trabajar bueno la de capas es fundamental y la de texto pues si vas a trabajar con texto pues también es conveniente tenerla aquí a mano mejor que manejarte con esto y obviamente el área de documento pido perdón si me he extendido en cosas que a lo mejor no debería es el primer vídeo perdón también por el por el teléfono para el siguiente lo voy a desconectar pero ya llevando media hora no quería cortarlo quizás lo pueda editar el vídeo y nada lo he dicho perdón si me he extendido mucho en en algunas cosas no tengáis miedo de decir joder eso me interesa es justo lo que me interesaba y lo ha pasado por encima o lo ha explicado pero muy rápido no os preocupéis que lo que merece la pena lo vamos a ir entrando a ver en detalle en las siguientes lecciones de momento era solo para familiarizarnos un poco con el entorno de trabajo y nada más os invito a que veáis la siguiente lección que veremos los tipos de resolución los tamaños de imagen y los modelos de color será un vídeo más corto que este porque solo será teórico y ya en el siguiente en el tercero nos meteremos a fondo con el trabajo de capas que es lo más importante de photoshop y a entender que es un elemento dentro de de una capa o sea que diferencia haya que este texto sea un texto o que yo lo haya rasterizado para que se convierta en píxeles vale lo veremos en la lección número 3 bueno y ya para para finalizar esta lección número 1 que hemos visto un montón de cosas que algunos os aburrirán y lo comprendo y estamos aquí rasteando con capas y creando textos chorras y elementos que no van a ningún sitio os quiero enseñar el ejercicio práctico que vamos a ir haciendo en las diferentes lecciones como quedará una vez una vez terminado que es este archivo que tengo aquí lo voy a abrir vale y voy a quitar las vistas de las líneas guía vale vamos a crear esto paso a paso para que veáis luego como poner aquí vosotros el nombre de vuestro blog o lo que queráis esto es un subtítulo esto es una imagen que he puesto un poco con la tontería de lo de los super bloggers pues cread aquí una imagen que me he bajado de superman y de super logo y así que nada esto es lo que vamos a terminar a terminar haciendo vais aquí capas con filtros y todo lo que he utilizado para hacer esto lo vamos a ir viendo paso a paso así que os animo que os suscribáis al blog para no perderos ninguna lección y que lo podéis seguir todo día a día muchas gracias por seguir este curso y espero que os sea útil un saludo un saludo que os sea útil Gracias por ver el video